¡Pero qué pasa gente! ¿Cómo os tratan? ¿Han habido PokéNordena? Si me gusta, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada Noodlog. Recordad, dejad un like si os está gustando la serie. Y recordemos, tenemos 13 vidas. Han muerto Olivia, han muerto Andrea, han muerto dos Pokémon tipo Lucha que eran fundamentales en nuestra singladura hacia el más allá. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a capturar el primer Pokémon de la ruta. Esta nueva. Esto es nueva ruta, ¿verdad? Esto es nueva ruta. Mapa. Mapa, por favor. Afueras de pistón. Esto es afueras de pistón y esto es ruta 3. Vale, Mina de Galar 2, Puebla Mura, aquí se puede capturar. ¿Podemos capturar? ¿Podemos capturar? Es nueva ruta, vámonos. Vámonos. ¿Dónde podemos capturar? Por aquí mismo. Por aquí mismo. Pero lo que pasa es que no quiero que el Noctowl se me acerque. Ah, ya hay un objeto por aquí. A ver qué es. Dame una poción, dame un algo, dame... Dame un algo, una moneda, una moneda, un amuleto. Vete a tomar por Quash. Vete a tomar por Quash. No quiero eso, no quiero esa porquería. ¿Por qué me salen nada más que porquería? Primer Pokémon de la ruta. Roguenrola. Roguenrola. Dragonero no es el 21. Eh... Es de pago, es poco eficaz. Me quita mierdas, eh. Me quita mierdas. Ante aire no me va a quitar mucho. Que si uso otra cosa, macho... Si uso otra cosa es que me va... Lo mato. Y uso otra cosa, lo mato. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Picoteo con... Picoteo con el Walker? No, tienen tier. Cuidado, eh. Tienen tier. Javi, no seas retrasado. No seas retrasado, Javi. Por favor. ¿Un puño sombra con Jacks? ¿Un puño sombra con Jacks? No debería matar el Roguenrola este. No debería matar el Roguenrola este. Vamos a ver. Defensa férrea, vale. ¡Se sube la defensa, vale! Vale, vale, vale. Bien. 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 Eso quiere decir que no voy a matarlo. Incluso podía haber usado... Trampa roca. Vale, voy a meter otro puño sombra. Otro puño sombra, señores. Y de tirarla a Poké Ball. Le vamos a tirarla a Poké Ball. Uno. Dos. Tres. Roguenrola atrapado. La habilidad del Roguenrola no me gusta mucho porque le baja la defensa en detrimento... Bueno, sube la velocidad en detrimento la defensa, quería decir. El 24, Lola. No, Dani. No, Dani, 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 Dani. Vale. Y al Roguenrola le vamos a poner nombre. Le vamos a poner... Le vamos a poner Freddy. Freddy, eres puto. Freddy, eres puto. Te quedas con el Roguenrola. Hemos terminado la lista de... Pues ahora vamos con la lista de Manco Team. Recuerda. Si quieres mote, deja un comentario en el vídeo. Tres Super Bowls. No me ha visto. No me ha visto. El cartero siempre llama dos veces. Me cago en todo lo que... Tienes a ir librado en combate. No quiero. No quiero. El policía cara tonto te desafía. El policía cara tonto te desafía, Growly. Growly. Intimidación. Bueno, Dani. Eres tipo acero. Ya sabes lo que voy a hacer contigo. Tierra fantasma. Tierra roca fuego. Roca fuego. Este es el bueno. Este es el bueno para Growly. Si tiene doble patada o alguna mierda de esas tipo lucha, pues a lo mejor me hace pupita. Pero bueno. Mordisco. Vale, mordiscos bien. Pantalla humo. Yo soy muy guarro para estas cosas. Malicioso. Tú sigue haciéndome esto. Sigue haciéndome esto. Pantalla humo. No vas a aceptar ni uno. Ni uno. Mordisco. Vale. Otra pantalla humo. Vamos con poder pasado. Vamos con poder pasado. Podría haber empezado por ahí, la verdad. Podría haber empezado por ahí, porque no me he dado cuenta. Nightwalker 26. Bien. Vale. Policía de ganadonto. Ha perdido. Quiero llegar a Ciudad Pistón ya. Quiero llegar a Ciudad Pistón ya. Y quiero ir a curar. Bueno, vamos al hotel, ¿no? Bueno, vamos al hotel, este es el gimnasio, este es el hotel, y el centro Pokémon está por aquí. Bueno. ¿Sí? Damos unos segundos. Por cierto, en el gimnasio se puede capturar. Se puede capturar. Se puede capturar en el gimnasio. Vale. Vamos a ver el equipo. Vamos a ver el equipo. Vamos a ver el equipo. Creo que en el hotel viene la pelea contra Roxy. Creo. Y el mortaico de Roxy me da valor. Me da miedo. Me da mucho miedo ese mortaico. Tipo eléctrico siniestro. Tipo eléctrico siniestro. Yo no estoy sin tipo lucha. Estoy sin tipo lucha. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es darle los restos a AJAX o a Azura. A Azura le vamos a dar los restos. Vamos a dar los restos. Por aquí tienen que andar los restos. Imán. Para el tipo eléctrico. Piedra trueno. Una piedra trueno para evolucionar. Para la evolucionar no sé quién. Porque no tengo a nadie. Tipo eléctrico. Bueno, Kaira tipo eléctrico. Pero lo tengo en el PC. Repelentes. O plata. Para el tipo bicho. Piedra hoja. Piedra eterna. ¿Para qué quiero esta mierda? Muda concha. Botas gruesas. Arena fina. Para los tipos tierra. Le podemos dar... No. Le podemos dar la arena fina a AJAX. Que tienes fantasma... Fantasma tierra. Le podemos dar este objeto. Le podemos dar este objeto, señores. Entonces. Vamos a dárselo. Y vamos a combatir contra Roxy. ¿Con quién podemos salir contra Roxy? Lo tiene estrella de este es un tipo de... Fuerte contra fantasmas y Kiko. Fuerte contra fantasmas y Kiko. Fuerte contra fantasmas y Kiko. Ahí está Roxy. El tema de Roxy. Roxy es una tía mag. Un poco magarrilla, pero... Esto. ¿Cómo te llamabas tú? Si no se mete la pinza, creo recordar que paro. ¿Dónde lo duro el teme hasta las tantas, eh? ¿Dónde lo duro el teme hasta las tantas, eh? Pues no te miras todavía. Quiero comprobar si me voy a capaz de ganar el desafío. Si necesito ponerme las pilas. No sé. Pero bueno, ¿dónde quedó tu entusiasmo? ¿Con quién abrimos? Nightwalker. Nightwalker va a ser el elegido. Nightwalker va a ser el elegido. Peleamos contra Roxy. Me encanta la música de este compadre. Todo lo que odio. La música de Benzo, me encanta la de Roxy. Es que se mueren los pelos de punta. Es un fruto de marzo. Krogunk. Vale. Picoteo. Cuando pierdo me subo por las paneles. Pero bueno, eso no va a ocurrir ni de coña. Cuidado, Nightwalker ya está al 26. No puede subir a más del 27. Vamos con ese picoteo. Vamos a destruir ese Krogunk. Golpe bajo no va a ser eficaz. Y aún así me va a quitar mucho. Uno menos. Vámonos. Azul al 26. Morpeco. Cuidado. Morpeco. Ojalá tener a Andrea. Andrea contra Morpeco sería la hostia. Azul. Puede aguantar bien el tipo eléctrico de Morpeco. Es que está arable. Morpeco es tan adorable como peligroso. Pantalla humo. Tú te la has buscado. Con este momento te vas a aclarar clarito como me siento. Prepárate. Mordisco. Vale. Me hace retroceder. Tenemos restos ahí. Y cambia. A tipo. Vale. Vamos con. Nitrocarga. Nitrocarga. Vale. Sube la velocidad. Ahora deberíamos ser más rápidos que ese Morpeco. Me curo con restos. Y. Ahora. Poder pasado. Sigue siendo más rápido. Un crítico es que me manda a tomar por culo. Un crítico me manda a la mierda. Un crítico me manda a la mierda, señores. Tengo para un golpe más. Tengo que usar el FJ. Tengo que usar el FJ. Lola. Lola. Lola ya es tocho. Un golpe cuerpo a lo mejor destroza el Morpeco. Vamos a probar con Lola. Vamos a probar con Lola. Lola. Llevo todo en lo que diciendo que eres una mierda del Pokémon. Es hora de cerrarme la boca. Es hora de cerrarme la boca, Lola. Crítico. Es crítico. No le quita ni media vida. Es crítico. No le quita ni media vida. Vamos con golpe cuerpo. Vamos con golpe cuerpo. Estamos bien, eh. Bien. Morpeco fuera. Morpeco fuera, señores. Scraggie. Cambiar Pokémon. Vamos a sacar de nuevo a Nightwalker. Vamos a sacar de nuevo a Nightwalker. Que se acaba esto ahora, seré en bajón. Pero vamos a seguir dejándonos la piel. Scraggie. Un picoteo debería poder con él de sobra. Un picoteo debería poder con él de sobra. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué hace? ¡Ah, que le queda un PS! Y yo, y yo pensando que será posible. Será posible. Una Super. Ha usado una Super. Será cerda la tía. Menos mal que es rapidísimo Nightwalker. Vámonos. ¡Vámonos! Estamos de puta madre. Estamos de puta madre. Y Rola está a punto de subir al 25. Ganadme. A mí tiene bastante mérito. Es lo que hay, Roxy. Compañera, es lo que hay. En fin, me voy a sobre. Que mañana quiero estar a tope. Tú deberías hacer lo mismo. Peco, peco, peco. Vale, pues supongo que me han curado, ¿no? Vale, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque... Llevamos ya 17 minutos. Buenas, palo. A tu minuto le ha faltado tiempo para pirarse y continuar con el desastre de los gimnasios. Me ha dicho que la tarjeta de Naburu le ha ayudado a la barroja táctica o algo. Si yo tengo un montón, así que toma una. Ya que estamos tomando también por el combate de Lle. Antiquemar. Me van a ir bien. Me van a venir bien. Me da que el fervoroso Naburu se va a llevar a un jarro de agua fría contigo. Anda, tira para esta de pistón y pilla se me da ya. Peco. Pues lo dejamos aquí, señores. Lo dejamos aquí. Ya está, ya está, ya está. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, recordad. Y nos vemos en el próximo. Si queréis mote, dejad comentarios. Si queréis mote por los Pokémon de Ruta, etc. Y yo ya veo y los comentarios y os doy motes. Os doy motes. Nada más, señores. Nos vemos en el próximo. Adiós.